¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado, oh Jesús crucificado? ¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado? Hola amigos, con ustedes Fray Nelson Medina. Esta es nuestra lección número 3 y queremos hablar sobre la teología como ciencia y como sabiduría. Creo que estas dos palabras tienen bastante eco en nuestro tiempo, pero especialmente la ciencia. Casi podemos decir que la ciencia es la aduana que tienen que pasar todos los productos, todo lo que llega al mercado, para ser vendible. Para ofrecernos un champú o una cera para el piso o un nuevo automóvil, siempre nos dan o pretenden darnos una explicación sobre cuáles son las capacidades, las nuevas fuerzas, recursos, métodos, tecnología. Y debajo de la tecnología, de ese champú, de esa cera o de ese automóvil, siempre hay años de investigación, laboratorios muy serios, con gente que tiene batas blancas y que mira en el microscopio y en unos aparatos complicados. La ciencia se ha convertido en una parte esencial de nuestra civilización. Y creo que una de las razones por las que a veces se puede mirar a la teología como algo que está allá afuera, algo que no toca la sociedad, es porque ¿qué tan científico puede ser hablar de Dios y de los ángeles y de los santos? ¿Podemos llevar a Dios al laboratorio y ponerlo bajo el microscopio? ¿Podemos tomar la Biblia y someterla a una crítica severa, seria, independiente y lograr resultados que sean convincentes para todos los intelectuales? Muy al contrario, lo que encontramos tristemente es que muchos de esos intelectuales y científicos no quieren saber una palabra sobre religión. Muchos de ellos se manifiestan como ateos o como agnósticos. El ateo niega a Dios, el agnóstico dice sobre esos temas, no podemos dar una respuesta real. Y si la teología queda excluida de la ciencia, y si la ciencia es de alguna manera el cimiento de tantas cosas de nuestra sociedad, pues se entiende que la teología parezca solo una afición de algunas personas. Pero, ¿será esa la última palabra? ¿Realmente la ciencia es tan poderosa para todo? ¿Es tan neutra, desinteresada y fiable como para que digamos que la palabra científica es la mejor palabra para el ser humano? ¿Es la palabra que puede guiar con certeza a la especie humana? ¿No es verdad que la misma ciencia puede producir resultados maravillosos que humanizan nuestra existencia, o resultados desastrosos que nos oprimen, que engendran nuevas formas de dominación, o que incluso pueden llegar a destruirnos, como lo mostró con elocuencia aquella explosión de la bomba atómica en Japón, 1945? Sí, la ciencia es una gran cosa, eso no lo podrá negar nadie. Pero, ¿diremos que tiene toda la luz que es la luz más grande, la única o la primera? Poco a poco nos hemos ido convenciendo de que se necesita algo más que la ciencia. Necesitamos no solo conocimiento científico, sino necesitamos sabiduría para utilizar esa ciencia. Grandes científicos, como Albert Einstein, vieron con pavor que el conocimiento maravilloso de la ciencia podía ser utilizado para despedazar millones de seres humanos. ¿Qué digo yo despedazar? Pulverizar seres humanos. Atomizar seres humanos. Se necesita una luz que guíe a la ciencia, y por eso hoy hablamos de búsquedas trascendentes, espirituales, filosóficas. Por ejemplo, la nueva era, a través de la meditación, a través de ciertas posturas físicas, o el uso de algunas sustancias, o la repetición de unos pensamientos. Intentamos salir de lo obvio, de lo evidente. Queremos salir de la prisión de lo que es solamente tangible, de todo aquello a lo que se le puede poner un precio. No estoy diciendo que la nueva era sea la mejor guía para la especie humana, sino estoy diciendo que por lo menos en nuestra sociedad occidental, cada vez somos más conscientes de que necesitamos algo, algo que nos ayude a trascender, que nos ayude a tomar una perspectiva más alta, y eso tiene que ver con la sabiduría. Así llegamos a la primera de nuestras tres tesis del día de hoy. Nuestro tiempo idolatra a la ciencia, a la que valora ante todo por sus resultados tecnológicos. Esto hace que fácilmente se desprecie el conocimiento que no se asemeja al planteamiento de hipótesis y experimentos de la ciencia. Esa es nuestra primera tesis de hoy. Es evidente que a nuestro tiempo le rinde pleitesía a la ciencia, y hay algo justo en esto, nadie lo negará. Pero, sin dejar de afirmar la importancia de la ciencia, le ponemos un gran signo de interrogación a esa especie de idolatría de la ciencia, a esa cienciolatría, si podemos utilizar esa palabra. Y por eso vamos con una segunda tesis. En la teología hay elementos de verdadera búsqueda y argumentación científicas. Pero es imposible e inútil pretender reducir la teología a los modelos de producción, eficiencia y bienestar a que nos han acostumbrado la ciencia moderna. No tiene sentido maquillar la teología para tratar de que tenga un mercado en nuestro tiempo. Tratar de presentar a la teología como algo que está a tono con la moda científica de hoy o con lo que sería científicamente aceptable hoy. Eso no tiene sentido. Pero por otra parte, eso no significa que la teología sea una palabra vaporosa, caprichosa o críptica, una palabra incomprensible, una palabra irracional. Lo que estamos queriendo decir es que la racionalidad de la ciencia siendo tan valiosa como es no es el único uso de la razón humana. Se puede hacer teología con gran seriedad, con profunda seriedad y con gran método y en esa búsqueda y en esa búsqueda rigurosa y seria de las fuentes y en esa presentación rigurosa y seria de argumentos la teología se asemeja mucho al estilo de la ciencia. ¿Por qué? Porque es hecha por seres humanos que son capaces de razonar, que son capaces de pensamiento, que son capaces de presentar una argumentación. Eso está muy bien, pero eso no significa que la teología se tenga que volver científica en el sentido que se le suele dar a esa palabra. Es decir, hipótesis y experimentos para lograr ¿qué? Producción, eficiencia, bienestar. La teología no es algo tan inmediato. Pensemos más bien que es como una especie de luz y que esa luz precisamente te puede ayudar a darle un rumbo a muchas cosas y a muchas actividades tuyas y a muchas cosas y actividades de los seres humanos que vivimos en sociedad. La teología no es una caja de respuestas, pero podemos mirarla como una especie de marco de referencia, como una especie de luz que clarifica el llamado profundo, la vocación profunda del corazón humano y de la sociedad humana. Y esos descubrimientos son bien importantes porque en la medida en que descubrimos esa vocación nuestra y ese llamado nuestro, entonces vamos a ser libres de las idolatrías, de las esclavitudes y cadenas que nos acechan de muchas partes. y así llegamos a la tercera tesis. Las grandes preguntas del hombre no logran ser abordadas con los métodos de la ciencia. Pertenecen más bien a la búsqueda de un conocimiento más profundo y general que solemos llamar sabiduría. es el terreno propio de la filosofía y la teología. Hay dentro de nosotros preguntas que son perfectamente válidas, que no son ni capricho ni trivialidad ni absurdo ni tontería. Son preguntas válidas pero son preguntas para las cuales no podemos guiarnos con la luz que nos da la ciencia porque la ciencia es un producto humano, es un producto de nuestra civilización humana que es perfectamente respetable pero que tiene sus propios límites. Si yo quiero por ejemplo responder a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Yo no puedo tomar mi vida llevarla a un laboratorio hacer unos experimentos y de ahí sacar conclusiones. Tengo una sola vida apartamos de esa base y sin embargo la pregunta por el sentido de la vida es una pregunta perfectamente válida. Es una pregunta que ocupa mi razón pero que pide algo de alguna manera superior a lo que da la ciencia. Ese algo es lo que solemos llamar sabiduría y son especialmente la filosofía y la teología las que quieren iluminar el camino hacia eso que llamamos sabiduría. Pidamos como creyentes la compañía y la oración de la Santa Virgen la Madre de Jesús porque ella aunque tal vez no tuviera muchos conocimientos o mucha erudición supo descubrir aquellas claves fundamentales para ser fiel a su llamado profundo y para darnos el fruto de la vida.